Bien, aquí seguimos con otro vídeo más y en este caso vamos a hablar de tractores. En este momento estoy al lado de Unatos, pero querría hablar del Nexus, el Helios y el Atos. ¿Por qué? Porque son los tractores que se podrían decir más pequeños de esta gama. Van de los 75 caballos de potencia nominal a los 107. ¿Qué diferencia o característica de estos tractores? Me gustaría hablar de la transmisión. Son transmisiones mecánicas, pero que también nos permiten hablar de que llevaría un inversor electrohidráulico y un odulador electrohidráulico. Por lo cual, al final, se ajustarían a las necesidades que el cliente pueda llegar a tener. Ahora vamos a pasar a hablar de los Arion. Vamos allá. En este momento nos encontramos frente al Arion. En este momento ha sido el Arion 400, pero la gama de Arion está compuesta por el Arion 400, 500 y 600. Estos tractores son una gama de tractores que van desde los 85 caballos a los 190 y se pueden encontrar de 4 y de 6 cilindros. Además de todo esto, las transmisiones ya cambian. Ya hemos pasado de esas transmisiones que podríamos llamar mecánicas a unas más sofisticadas. En este caso son semi-powershift o continuas. En el Arion 400 podemos encontrar la quadrishift y la exashift, que si quieren más detalles no duden en consultarnos y le podremos explicar mejor. Por favor, el Arion 500 ya constaría de la exashift y de la C-Matic y el Arion 600, al igual que el 500, lo único que cambiaría son los cilindros. Ya hemos pasado con el Arion 400 de los 4 cilindros a los 6 cilindros con el Arion 600. Ahora vamos a ver los Axion. Y ya estaríamos aquí, estaríamos con los Axion. Los Axion están formados por dos gamas, el Axion 800 y el Axion 900. En este caso podemos ver que este Axion 800 está de un modo bastante curioso. Bien, todos esos puntos y líneas tienen que ver más con lo que mi compañero David ha hablado, el 365 Data Connect. Pero si quieren saber más sobre ello, yo les recomiendo que vayan a su vídeo. Ahora vamos a hablar de estos tractores. Estos tractores los podríamos encontrar con dos tipos de transmisiones. En el caso del Axion 800, que sería la Exashift y la C-Matic, que se trataría de la transmisión continua. Y en el Axion 900 contaríamos con la transmisión en C-Matic, como podemos ver aquí. Son tractores de trabajos más pesados, pero bueno, si quieren más información sobre los tractores, no duden en pasarse al stand de class, buscarme y preguntarme sobre ciertos temas. Así que, un saludo y nos vemos.